Producciones Rebelde presenta Chuy Lizárraga y su banda tierra sinaloense Es Chuy Lizárraga Además, Infiltrados y banda BLT En las montas, el anillo de fuego retumbará Con los toros transformers del Rancho Barriga Contra el equipo de jinetes la Michoacana del Comparrigo Con tres retos espectaculares Deadpool contra el Güero de Morelia El Más Temido contra el Desmadroso de Morelia Diabólico contra el Soñador de Morelia Donativos 120 pesitos Vento de boletos en Purificadora Santiago y Abarrotes Moreno en Sula Tienda Juquilita en Cocotitlán Farmacia del Eje en Temamatla Farmacia Alex en Tenango Y Abarrotes La Placita en Ayotzinco Sábado 28 de Julio Super Jaripeo Baila en Santiago Sula Estado de México Perdértelo será imposible Esto fue Una realización de Producciones Rebelde Estudando por la Ab bias de la A augusta Creeró Estudando por la A augusta